¡No, no, no! ¡Danger! no no i say no if you don't listen i beat you nicely let's go let's yes the team are the team are so nice to get it you don't need to touch kakak hand come let's go come come ini anak ini gak pernah dengerin Mami ya come we go Nona come stand here look ya look okay come decide go there come look here you want to take pictures go 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 we're going to take pictures we're going to take pictures we're going to take pictures I'm gonna take pictures hey hehehe 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 like a baby like a four alright hey tolong pegang tangan si es roto no jumping jumping mommy will beat your bum bum you want oh my god papa 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 mommy mommy i love you too much oh anakku no i support you understand i protect you understand understand papa i love you y 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